Hola, buenos días, les muestro mis hawaianas, lo que ando haciendo, ahorita es temporada de viento, acá le dicen los vientos de Santana, y es muy fuerte, las quebra, mis plumerias, mis hawaianas están pequeñas, pero lo que yo estoy haciendo, una para dejarlas descansar, les estoy cortando las hojas, miren, bien fácil, unas porque las tenía, como miren esta, las tenía muy, este, ya amarillas, quizás les falta agua, pero lo que estoy haciendo, oh, también les comento, estas el viento me las tiró y empezó a comérselas, entonces lo que estoy haciendo para que la planta crezca más, maciza, le estoy quitando lo que son así las hojas, nada más se las estoy doblando, pero les estoy dejando esta parte para no dañarle, ni que le entre ninguna bacteria en sus tallitos, miren, esta es muy bonita, pero todavía no me florea, no sé qué edad tenga la canija, pero, pero no sé qué color es, pero está bonita, miren, si ven, tiene mucho bracito y hay otras que no, que son más largas y las hojas son un poco parecidas, pero miren, tengo esta otra, a esta también hice lo mismo, vean, lo que hago es nada más doblarla, se quebra, pero aquí se queda el tallito este, entonces lo que pienso que les estoy ayudando, que no tenga tanta hoja, porque quiero que se desarrolle más lo que es la planta y no que esté dándole tanta vida a las hojitas, vean, que la quebré, pero le dejé el tallito, o sea, no la daño, y vean, esta, esta tiene algo diferente la hojita, vean la manera que es, tiene más hojas que, que estas, vean, es diferente, vean, y tengo esta otra grande, pero después la voy a podar porque está grande, pero está chueca, necesitaría como plantarla en el piso, y esta prácticamente, miren, tienen menos, pero también nada más es de doblarle o con la uña, este, quitarlas, pero esta, yo lo hago ahorita por el viento, para que no me la vaya a quebrar, miren, mi esposo pintó y ahí quedó la pintura de, de lo que andaba haciendo, vean, esta está manchada, entonces nada más es de trozarla aquí, y ya está, nada más para ayudarle a la planta, que se ponga bonita, pero el fin es para que no me la vaya a quebrar el aire, porque los vientos decían que iban a estar como 70, entonces iban a estar bien fuertes, y este, es una ayuda también para la planta, solo quitarle algo de hojas, vean, es fácil, nada más, no le estás, este, quitando en el tallito, nada más le estás dando como una limpiada, pero te digo para que, mira, ha habido mucho viento, y ahorita las voy a, voy a limpiar, lo que es mi jardín, pero les quería mostrar, porque ya tenía mucho que la estaba cortando, la hoja, pero es para eso, para que no me la vaya a quebrar el, el aire, vean, se van a ver un poquito pelonas, pero no importa, corren más riesgo si me la quebra el aire, a que le quite yo, sus hojas, para que no agarren tanta fuerza, y se quebre, esto lo hago yo, esto no, esto es mi, lo que yo hago, no es nada que tienes que hacerlo, cada quien hace con sus plantas lo que piensa que está bien, y es una ayuda para la planta, pero si tienes tu planta más grande, pues no, ya no le puedes hacer nada, y yo porque como mi planta son pequeñitas, todavía les puedo hacer, lo que yo pienso que está bien para ellas, pero si no quieres, este, o ya la tienes tus plantas grandes, no, no necesita, yo porque aquí vente a muy fuerte, y quería quitarles las que se ven más amarillas, y por el viento, así es de que miren, así quedó, bueno, que tenga bonita tarde, buen día, y bendiciones, cuídense mucho, hasta luego, bye bye. Hola, miren, les quería mostrar cómo quedaron, después de la cortada de hojitas que le hice, miren, ya se ven mejor, un poquito más libres, vean, y como había venteado demasiado, estaban súper sucias de la tierra, pero ya, ya se ven más bonitas, miren, así quedaron, bueno, que tengan bonito día, hasta luego.